Hola a todos, ¿qué tal? Bienvenidos un día más al canal Hoy os traigo un día en mi vida o venís un día conmigo o no sé cómo se titula este tipo de vídeos Simplemente que hoy iba a hacer un par de cosas especiales para la casa Tenía que elegir el suelo, mirar algunos muebles Y luego por la tarde tienen que hacerme un tratamiento para el pelo Entonces he dicho, hoy os grabo como una especie de vlog para que os vengáis conmigo Y también os actualizo un poquito el estado de la casa tras la reforma Bueno, la reforma aún está en proceso Y ahora mismo me voy a ir a desayunar La verdad que estoy un poco como acatarrada del trabajo de ayer que hacía mucho, mucho frío en el trabajo Entonces por eso la voz la tengo un poquito así, así Pero nada, que os venís conmigo y vamos a desayunar Antes de continuar, dejadme ir un segundito al baño Que me tengo que lavar la cara y lavarme un poquito los dientes Ahora sigo un poquito con el maquillaje para arreglarme un poco solo Y os cuento una cosa que me hace mucha ilusión Pues nada, lo que os estaba contando Que no es que me vaya a arreglar muchísimo Pero bueno, así veis que voy haciendo para una rutina de maquillaje muy sencilla Y lo que os quería contar, perdonadme si no miro todo el rato a la cámara Mientras me maquillo, que tengo aquí el espejo Es que este verano me voy a ir a Los Ángeles Me hace muchísima ilusión Voy a volver a hacer un curso de EF allí en Los Ángeles Que es el sitio que he elegido Podría elegir muchísimas partes del mundo Pero me he decantado otra vez por Los Ángeles Porque me encantó cuando estuve Quiero volver a ir a Universal Y ver todo lo de Harry Potter nuevo que pusieron Y me hace mucha ilusión, no sé Volver a estar allí Entonces sí, en agosto de 2018 volveré a pisar Los Ángeles Y ayer la verdad que no podía dormir No había manera de los nervios Y mira que aún faltan más de nueve meses Pero da igual, no podía dormir Y me hace mucha, mucha ilusión Bueno, voy a intentar pasar esto un poquito más rápido Y ahora nos vemos ¡Gracias! y nada, un maquillaje normalito muy sencillo, me voy a vestir que Manu va a llegar en 5 minutos y ahora nos vemos pues estamos entre estos dos suelos ya estamos en enero y Merlin y son los que vimos al principio del todo nos gustan mucho los dos y aún estamos decidiendo cuál nos vamos a quedar estamos cargando estos de aquí al final hemos elegido he cambiado al último momento y he elegido estos que son más grises los otros me parecían demasiado blancos, amarronados y nada, estamos cogiendo esto que aquí en Leroy Merlin nadie te ayuda o sea, tienes que cogerlo tú todo pese lo que pese y llevártelo y nada, ya tenemos 17 paquetes más las cositas estas del suelo más el destornillador o atornillador o como se llame y nada, nos vamos a ir para caja ya las tenemos y ya lo tenemos todo cargado en el coche vamos a ver si el petit este sube o no sube la rampa son 17 paquetes más luego el aislamiento que hemos tenido que comprar y tal, ahora llevamos los carros y nos vamos dirección IKEA madre mía acabamos de salir de Leroy y ahora nos vamos hacia IKEA a mirar un par de muebles no creo que hoy compremos nada porque no he caminado en el coche pero bueno, tenemos que mirar varias cosas para la cocina y demás y como hoy tenemos libre pues nada, aprovechamos y miramos hoy los muebles porque hay algunos que están muy bien de precio y queremos medirlos y todo eso así que nada, vamos dirección a IKEA pues nada, ya estamos yendo para IKEA y Manu, quiero que digas a la gente a ver qué opinas de mi próximo viaje a Los Ángeles se va, me abandona probablemente por mi cumpleaños no, por su cumpleaños no por su cumpleaños no me iré en agosto y su cumpleaños es en julio y nada, ya estamos llegando al IKEA y tenemos que mirar, como os he dicho los muebles de cocina hace muchísimo sol, pero hace frío un frío y nada, que ya mostramos no os he grabado mucho en el IKEA porque la verdad que con la gente que había y tal no quería molestarles simplemente hemos venido hemos tomado la referencia de algunos muebles que nos gustan para tener un poco de idea pero el día que ya vengamos y os iré a comprar pues sí que os llevaré más os enseñaré qué muebles queremos y ahora nos vamos a dar una vuelta y vamos a primar ya estamos en casa me he puesto el pijama nuevo que hemos comprado de la Bella y la Bestia y vamos a comer pidewa ahora os enseño mirad y nada, vamos a comer y luego tenemos que ir a la casa a seguir haciendo cosas hola chicos ya estamos en la casa en lo que sería nuestra casa después de comer hemos descansado media horita y ahora os quiero enseñar un poquito cómo va el piso si no lo visteis antes de empezar la reforma os dejo por aquí el vídeo para que vayáis a ver el house tour previo a la reforma y os voy a enseñar un poquito cómo va hasta ahora como veis ya han empezado a arreglar todo el salón solo queda el trocito de la pared taquilla y todo el resto de salón ya está dado con la masilla o el fino exactamente no sé qué tenían que dar como veis está todo cubierto con papeles y demás y todo todas estas paredes ya están hechas simplemente después tenemos que darle una capita de pintura para acabar de tapar los tonos estos un poquito oscuros que han quedado después de poner la masilla y de poner pues el producto que han puesto como veis allí es el trocito que falta del salón y después por toda la casa como veis ya está quitado el papel el papel este que había en la pared que tuvimos bastante tiempo para quitarla también quitamos la lámpara que ya que os dije que no me gustaba nada y tenemos todo esto así por el momento ahora Manu está desmontando uy que daño me he hecho ahora Manu está desmontando esto de la cocina que todos estos muebles son los que hemos ido a ver para el IKEA que todo esto se va a desmontar y si ahora mismo está todo hecho así un poquito desastre pero bueno como veis bueno no sé si por aquí lo veréis mucho está ya todo todo el papel pintado quitado aquí volvemos a tener otra sala igual hemos tapado los muebles y todo el papel pintado también está quitado y aquí en el dormitorio ahora mismo escucharéis mucho eco pero bueno también está todo vacío vamos a seguir un poquito arreglando la cocina y después os enseño lo del tratamiento que en una horita y media más o menos viene la chica a hacérmelo así que nada vamos a estar un ratito quitando los muebles de la cocina haciendo una actualización de cómo vamos hemos quitado todo esto de aquí arriba y ahora os digo que a Manu se le ha quedado el destornillador aquí enganchado y no hay manera de quitarlo ya me la rey Arturo y nada aquí estamos en proceso de quitar todos los muebles y nada yo en 5 minutos voy a tener que parar ya porque viene la chica a hacerme el tratamiento del pelo conseguido ya lo ha sacado bien en el blog de hoy os voy a enseñar solo un poquito porque después quiero hacer un vídeo especial sobre el antes y el después de mi pelo entonces nada vamos a seguir un poquito más y ahora os enseño el resto ya vendrá la chica para lo del tratamiento me he puesto un shampoo que me dio ella ayer que me tenía que dar tres pasadas y no me lo tenía que tocar lo tenía que dejar tal cual sin perinarme porque ahora va a hacer todos los procesos de tratamiento este holi pues nada ya estamos en casa de Manu ya me han terminado de hacer el tratamiento que dentro de un mes más o menos tendréis un vídeo en el canal donde lo explico todo ahora tengo un poquito de freeze porque después de pasar la plancha y demás pues bueno no freeze sino como que se electrifica y nada que ya estamos en casa que os tengo que hacer el vídeo preparado y que ahora vamos a ver algún capítulo de Stranger Things y hemos pedido freeze y nada que yo creo que me despido de aquí espero que os haya gustado este vídeo diferente de un día conmigo y nada si os ha gustado me podéis dejar en los comentarios para intentar hacer más vídeos de este tipo sobre todo cuando tengan que hacer cositas de la casa y nada un besito muy 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 fuerte y nos vemos muy pronto la la light y nos vemos en el próximo y nos vemos en el próximo